¿Qué es el nuevo régimen promocional de la Universidad de la Cuenca del Plata? ¿Qué es el nuevo régimen promocional de la Universidad de la Cuenca del Plata? ¿Qué es el nuevo régimen promocional de la Universidad de la Cuenca del Plata? ¿Qué es el nuevo régimen promocional de la Universidad de la Cuenca del Plata? ¿Qué es el nuevo régimen promocional de la Cuenca del Plata? ¿Qué es el nuevo régimen promocional de la Cuenca del Plata?